Hola amigos de Amex, ¿ustedes saben lo que es el detractilado? Pues bueno, les explico. El detractilado es un material transparente que se envuelve con calor hacia el empaque. Esto funciona para darle mejor presentación a su punto de venta. En Amex trabajamos en equipo. Que no solo te escuchan, también has de notar.